Muy buenas tardes compañeros en el estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad que se conecta a través de Enlace de Noticias. Así es, el equipo periodístico arribó hasta la Comuna 4 de Barranco Bermeja, específicamente en el centro de salud del cerro, donde líderes comunales, la Junta de Acción Comunal y también Ediles han manifestado su inconformismo frente al cierre, lo que será la suspensión de los servicios de urgencia de este centro de salud. Escuchemos lo que dijo alguno de ellos. Estamos muy preocupados realmente porque hoy, en el día de hoy, en las horas de la mañana, la directora de la S. Barranca Bermeja nos citó a su Junta, presidente de su Junta, presidente de Ediles y presidente del barrio Castillo, de la Junta, para ya decirnos que el servicio de urgencias quedaba inactivo a partir de la otra semana. Entonces, ellos como empresa, ellos como empresa tienen todas sus razones, nos socializaron el porqué, pero nosotros tenemos como comunidad no dejarnos quitar el servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque es que aquí somos 48 barrios de la Comuna 4. Es el único puesto de salud que está funcionando aquí en nuestra comunidad. Para mañana, en la tarde, a las 4 de la tarde, se tiene previsto una reunión en el Centro Vida de este sitio, donde precisamente tocarán temas acerca de esta suspensión del servicio de urgencia, pero una de las líderes nos comentaba acerca del mal estado en que se encuentra el sitio de urgencias en este sector. Escuchemos lo que nos dijo. Para mí esto es un asombro porque verdaderamente nosotros como comunidad y como Ediles no estábamos enterados y de verdad que estoy, o sea, rechazamos, rechazamos como comunidad y como Edil de este sector al cierre de este servicio que es verdaderamente urgente para la comunidad. O sea, de verdad no entiendo el motivo por qué tan pronto vienen a informar. O sea, muy tarde nos vienen a informar prácticamente, como dice, una quemarropa, a que van a dar el cierre de urgencias y no me parece lo más lógico. El equipo de Enlace de Noticias estará buscando una respuesta oportuna por parte de la Secretaría de Salud y la S de Barranco Bermeja frente al cierre y la suspensión de este servicio de urgencia. Informó Carlos Cuadrado para Enlace de Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio. Gracias.